Bienvenidos todos, gracias especialmente a Pachi Buñárez y a Roto Cebollada por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros por invitarnos. Encantadísimos, es un auténtico placer. Por supuesto gracias al Ayuntamiento de Tudela que nos proporciona este espacio y nos habilita el tiempo. Pero gracias a Fundación Diario de Navarra por estos retos, por estas actividades y por tu promover el deporte fan. Pues mira, yo creo que antes de dar paso a todo lo que va a ser este tiempo de coloquio, de intercambio de ideas, de también cuestiones y preguntas que podáis hacerles a ellos. Vamos a escuchar sus testimonios. Ya que nos han dado la bienvenida y que de alguna forma tenemos que saludarnos, que lo haga, si os parece, David, que es la persona que representa aquí a la Fundación Diario de Navarra y que yo creo que él, mejor que nadie, nos va a hablar de este fantástico reto solidario. David Pérez de Ciliza. Adelante David, cuéntanos. Pues nada, muchísimas gracias Belén. En primer lugar, agradecer enormemente a Pachi y Alberto que están aquí hoy prestandonos su testimonio de cómo a través del deporte y de la actividad física podemos también mejorar nuestra salud. Y agradecer al Ayuntamiento de Tudela la oportunidad que nos da y también el haber sido promotor de que muchas de las asociaciones que estáis hoy aquí, pues unáis bajo el lema de Muévete por Tudela en este reto solidario de la Fundación. Que si recordamos un poco, era una especie de liga de las empresas a la que podían entrar todos los ciudadanos, en la que nos habíamos marcado un reto a llegar, caminando hasta la Luna, 384.000 kilómetros de ejercicio físico, de paso a paso que había que realizar para, si se consiguiera, que las empresas patrocinadoras distribuyesen un bote solidario entre todas las organizaciones que participaran. Pues el reto era casi imposible, esos 400.000 kilómetros en dos meses, y se han hecho bastantes más. Hoy se cierra el reto y a las 12 de la noche llevábamos ahora, creo, 415, 420.000 kilómetros. Que han hecho los más de 4.000 ciudadanos solidarios que se han apuntado en este reto, ¿no? Que la verdad que dice mucho, pues dice mucho de, oye, que cada uno ha aportado de media más de 100 kilómetros. Y bueno, pues con el móvil ahí ha estado reflejándose esa actividad. Kilómetros de salud. Eso es. Eso es. Y bueno, el reto se ha logrado, Tudela ha tenido una participación, gracias a la promoción también de esa unión, que el ayuntamiento acogió muy bien la idea, por las asociaciones que estáis en 9T por Tudela, hemos caminado unos 12.000 kilómetros, más o menos, es decir, bueno, pues esos 12.000 kilómetros, que también es distancia, ¿eh? Si nos da para ir hasta Cádiz y vuelta por lo menos seis veces. Y eso es. Y eso es en Nueva York. O hasta Nueva York caminando por encima del agua. Eso porque es precisamente la distancia que hay, más o menos. Entonces, bueno, pues este ha sido el primer paso. Lo que hemos hecho es difundir esta iniciativa entre la sociedad Tudelana. Y lo que esperamos es que el año que viene volvamos con muchas más empresas de la zona, que también den su apoyo económico a la iniciativa, y con, esperemos, mucha más movilización y muchos más kilómetros. David, como bien dices, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar, porque aunque ahora estemos cerrando este segundo capítulo del reto, hemos llegado a la Luna y más allá, hubo una primera etapa en abril, con la que dimos la vuelta a la Tierra y no sé a dónde vamos a llegar. Pero lo que está claro es que cada vez nos expandimos más, ¿no? De alguna forma, Pamplona, lógicamente, fue el comienzo, el pistoletar de salida, y hemos elegido Tudela como ciudad especialmente significativa también en Navarra para cerrar en este día nuestro reto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, queremos implicar a muchísimos ayuntamientos, a muchas asociaciones, que el reto siga creciendo y siga creciendo. Y de ahí, bueno, pues la oportunidad que tenemos de contar con dos de nuestros principales deportistas hoy en Navarra, ¿no? Tenemos una grandísima suerte de que nos acompañen aquí hoy. Marisa, no sé si quieres añadir algo más, nombre del ayuntamiento. Bueno, agradecer a la Navarra y agradecer la implicación de los colectivos. Yo creo que siempre que sumemos entre colectivos, al final estamos ganando. Entonces, ha sido como triple acción, ¿no? Vida sana, deporte, convivencia, y esa solidaridad entre todos de conseguir andar para los demás. Así que yo creo que es positivo, como decís en Tudela, ha sido como todo muy deprisa, un poco tiempo, lo hemos hecho, pero yo creo que el año que viene, si nos lo plantezco más tiempo, damos la vuelta al mundo. Estamos sorprendidos diariamente y súper contentos de que podamos estar aquí contando esto, ¿no? Así que, bueno, en fin, las gracias nuestras para vosotros y para todos, para todos. Por eso es un reto que han salido por todos. Sí, yo creo que hay un beneficio por parte de todos, ¿no? Por el que muestra solidaridad el participante de forma activa porque mejora su salud y luego por poder celebrar, como hacemos hoy, ¿no? Celebrar algo que se ha hecho en beneficio de personas que necesitan una ayuda, colectivos que supongo que representáis cada uno de los que estáis aquí. Y para mí es un orgullo poder colaborar y aportar un pequeño grano de arena, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? La idea de cada uno de los ciudadanos navarros que pueda aportar una pequeña acción que va en su propio beneficio, porque es ejercicio físico, pero además poder ayudar a terceras personas necesitadas, yo creo que es un lujo de proyecto. O sea, es mi opinión. Pachi, ¿quieres añadir algo en esta presentación? Porque ahora ya nos sentamos y vamos al coloquio. Pero si te apetece añadir algo... Lo primero, damos buenas noches y, Dios, que siento el retraso. Y luego, pues bueno, dar la enhorabuena gracias a esta gente que es una gozada de que la Fundación Trinidad de Navarra y todos, ¿no? Que es una gozada que al final, que a fin de cuentas, empresas, asociaciones, fundaciones, lo que sea, ¿no? Al final personas que sean capaces de promover y de empujar a otra serie de gente a ser solidarios, a hacer deporte, a, a fin de cuentas, por lo que hablamos, ¿no? Vida sana y además, pues que otra gente se beneficie de esto y, pues, a ver, es una gozada de toda esta gente que se ha preocupado de promover y de empujar a la demás gente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, Marisa. Gracias, David. Y ahora vamos a hablar de retos diarios, porque no solamente de los retos solidarios, vive el hombre, vive el sudelazo, vive el navarro, que es fundamental y que ya lo hemos conseguido, estamos encantados, pero ahora vamos a auto-examinarnos, ¿no? Y qué cantidad de retos diarios, pequeños, grandes, medianos, tenemos y cómo podemos afrontarlos y superarlos. Así que os invito a que tengáis la sienta y vamos, vamos a ver, son dos figuras auténticas, figuras referentes para muchísimos deportistas y ciudadanos, tanto en Navarra como a nivel nacional e internacional. En fin, yo qué os diría de Paz y Buñal o de Alberto Cebollana. Pero sí que si me lo permitís, y antes de que después hablamos el coloquio y podamos intercambiar opiniones y darnos la palabra unos a otros y preguntarles a ellos, que va a ser lo más interesante, sí que quisiera, a modo de presentación, darles el tiempo también para que ellos nos hablen de sus retos, ¿no? Y de cómo afrontan estas actividades diarias. Bueno, Paz y Buñal, pues en fin, exjugador y capitán de Osasuna durante muchos años. Hombre de referencia en el osasunismo y en el deporte, como digo, a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Paz y Buñal, además, cuenta en su haber hitos muy importantes y muy destacados que, en fin, yo os los recuerdo, pero seguro, y ellos especialmente lo van a saber. Él se convirtió en un jugador que más partidos ha jugado con Osasuna en primera división y esto es un hito que no es fácil de igualar y de conseguir. Por supuesto que es un ídolo para la afición, ya lo sabéis, pero es que además en 2014 el gobierno de Navarra le concedió la medalla de oro al mérito deportivo. Sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes de Osasuna y uno de nuestros deportistas de referencia. Y Alberto Cebollada, pues es profesor, es entrenador, es deportista de competición, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y su principal ocupación es la docencia en formación profesional, experto en técnico, como técnico deportivo en actividades en el medio natural. Escribe en varias publicaciones deportivas y entre sus logros más destacados se cuentan varios campeonatos de España en triatlón y en madriatrón, varios triunfos en el extranjero. En fin, ¿qué os cuento de otro tudelano de referencia en todos los órdenes? A nivel deportivo, a nivel humano, vaya, que yo estoy aquí, no me veis como me voy elevando, me voy elevando, me voy a elevar, me voy a elevar millones de satisfacios. En fin, sí que quisiera, nos contéis, el que quiera, primero quizá Pachi, le cedemos aquí los tudelanos al Pamplonica el honor, voy a dar mis objetivos de la Pachi, perdóname. ¿Cómo afrontas diariamente tus pequeños y grandes retos? Ahora que ya estás fuera del deporte profesional, uno sigue teniendo muchísimos retos en cuanto a hábitos saludables se refieren, ya no sé si desde el deporte, desde la alimentación, mente sana y cuerpo sano, o sea, también el tema de sentirse bien uno consigo mismo, ven, cuéntanos. Bueno, pues es otra etapa diferente en la vida, no cabe duda, y que no es sencilla, por otro lado, porque, bueno, pues cambian mucho los conceptos de la vida, estás acostumbrado a competir, a estar todos los días, levantarte por la mañana, ir al entrenamiento, a trabajar, a vivir de eso, ¿no? de lo que te gusta, del deporte, y, bueno, pues de un día para otro, pues porque llega el final, yo tuve la suerte de disfrutar de eso hasta que ya no había más, y, bueno, y de eso me di cuenta precisamente, pues cuando iba a entrenar, volvía y veía a otra gente haciendo otros deportes, veía a alguien en bicicleta, veía a alguien corriendo, y, joder, me daban envidia, ¿no? Y, joder, qué suerte poder disfrutar de otros deportes que no sea el fútbol, que es lo que he estado disfrutando yo, y ha sido mi pasión y mi vida, y he disfrutado muchísimo, ¿no? Pero me empezaba a dar envidia, de ver a otra gente en bicicleta, a otra gente corriendo, a otra gente, que, joder, quiero empezar a disfrutar de este, y ahí me di cuenta de que se estaba acabando, ¿no? del fútbol. Que te pedía otra etapa, ¿no? Sí, sí, que me lo pedía, además de que, bueno, ya en los entrenamientos, en los partidos y tal, porque mi cuerpo ya lo iba notando, ¿no? Que no era lo mismo. Pero, bueno, sí que es cierto que yo he tenido la suerte de que he terminado mi carrera deportiva, porque ya no había más, pero que físicamente, pues, el cuerpo me ha aguantado, ¿no? No he tenido lesiones graves, que, bueno, hay mucha gente que termina el fútbol o otro tipo de deportes, con cojeras, con rodillas, y tal, caderas, agastadas, con... Yo he tenido la suerte de que he terminado bastante bien, ¿no? Entonces, esa educación que yo he tenido, tanto deportiva como alimenticia y tal, pues, bueno, pues yo no concibo la vida sin hacer deporte, ¿no? ¿Es una disciplina? Sí, pero, bueno, son hábitos más que disciplina, yo creo, ¿no? Porque yo las cosas ahora me las tomo con tranquilidad, o sea, disfruto de todo, pues, si tengo, pues, depende del tiempo que tenga, ¿no? Si tengo tres horas, me cojo la bicicleta y me voy a andar. Si tengo solo una, pues, pues, me voy a correr. O sea, si me está con el reloj, los tiempos, tal, mejorar, quiero que las cosas sean, para mí, disfrutar, no que sea un reto, no es que siga siendo un reto, ¿no? Y otra gente que, aunque se retire, pues, necesita marcarse metas. Yo, en mi caso ahora, no necesito eso, ¿no? Pero sí que necesito hacer cosas relacionadas con el deporte. Al año así de haberme ya retirado, hacía una poca anécdota, ¿no? Llevaba cuatro o cinco días que no había podido hacer nada, pues, pues, había los críos, los otros, tal, entonces, pues, estaba en casa un poco, así enfadada, me decía, mujer, ¿qué te pasa que tienes esa cara? Y yo, joder, ¿qué me pasa? Que llevo cuatro días que no he hecho nada de deporte. Y mi mujer me dijo, ¿y yo qué tiempo tengo yo para hacer cosas? Que me has preguntado el que me pasa y yo te lo he contado. Nada más. Pero es verdad. Y esto me parece que a Ernesto también le pasa porque el otro día, hablando de esto mismo, me decía, cuando mi mujer me ve que estoy enfadado, me dice, vete a correr. A las mujeres, a eso no le pasa, a las mujeres, a las mujeres, son magníficas psicólogas. No hace falta ni preguntar, en mi caso, no me preguntan, me dicen, vete a correr. Vete a correr. Te tocas, ¿no? Bueno, ¿cuáles están tus retos, Alberto? Diariamente, para manteneros así, para seguir en forma, más allá de la competición deportiva y del ámbito profesional, ¿cómo lo hacéis? A mí que me dais muchísima pidea, a ver si me pega algo, ¿no? Y aprendo. Tú ya me lo has oído alguna vez. Yo digo que el principal reto es disfrutar de cada uno de nuestros días. Y es un anhelo que yo creo que todos perseguimos, ¿no? Ser felices. Ser felices. Y digo que ahí el deporte tiene un protagonismo especial. La actividad física, El deporte. En concreto, el deporte, la actividad física en general, el hacer algo. Yo, como profesional del deporte en el ámbito de la educación, porque soy docente, digo que da igual lo que hagas. Da igual el deporte que hagas, sea el fútbol, sea caminar, sea nadar, sea bailar. Como la poma. ¿Perdón? Nadar, como tu madre. Sí, 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 bueno, sí. O, por ejemplo, el caminar, ¿no? Es una actividad infravalorada. Es que solo camino, no, no. El caminar se ha demostrado, luego os comentaré en algunas publicidades, se ha demostrado que es una actividad tremendamente sana, fácil de realizar y lo que se busca es actividad, actividad física que es la que necesitamos todos de acuerdo a nuestras características particulares, nuestra edad, nuestro tiempo libre, porque hay gente que tiene más tiempo libre y otros menos, la cuestión es hacer y la clave es disfrutar con lo que se hace. Entonces, este anhelo, pues yo creo que el deporte tiene un protagonismo especial y ese reto para mí es diario, es diario y yo no consigo una vida sin ejercicio físico porque el ejercicio físico es sinónimo de salud, es sinónimo de bienestar, es sinónimo de felicidad y con respecto a antes que comentabas, yo sí que estoy muy convencido, claro, yo vivo de esto, es el deporte es educación, el deporte es educación como lo es la alimentación y los profesores tenemos gran parte de la responsabilidad de también los padres, yo también soy padre y soy docente y entiendo que que mucha de la responsabilidad como padre se delega en los profesores y en concreto en los profesores de educación física pero sí que pienso que el papel de los padres es fundamental a la hora de crear los hábitos en los niños. Si los padres son activos y los padres hacen deporte, los hijos saldrán deportistas seguros. Si los padres se cuidan la alimentación, los niños se cuidarán la alimentación y aprenderán a través del ejemplo. Entonces, para mí es algo muy importante y el ejemplo que podamos dar y además estoy muy convencido de ello. Es cierto. ¿Cuáles son los enemigos de esos buenos hábitos? Que vosotros casi los tenéis interiorizados por convicción, por profesión y porque además diariamente, como nos habéis dicho, es que lo necesitáis. Llega un momento en el que uno se acostumbra y venir a costumbre. Pero la gente que no los tiene tan interiorizados, la mayoría, queremos y no podemos. O podemos un poquito y siempre surge algo, ¿no? Desde vuestra perspectiva, como profesionales, como docentes, como padres. ¿Cuáles son los enemigos que en esta sociedad nos hacen malos generadores de hábitos? A veces queremos, como digo, y no lo conseguimos. ¿Por qué? Vuestro ojo crítico es muy válido. Bueno, pues... Muchas veces los enemigos son pues la manera de vivir, que tenemos las prisas, el estrés, seguir aquí, para ir a sin parar y al final es lo que nos hace muchas veces los críos en la colegio y andas todo el poco, le metes cualquier cosa para morzar y como son otras cosas, ¿no? Los cuerpos, además, pues son así, al cuerpo cuanto menos le des, menos quieres, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues en cuanto al deporte y tal, con los enemigos, pues nosotros traemos sedentarismo y alimentarse mal, ¿no? Los críos, sobre todo, los críos para comer o para cenar si les dejas pues o la pizza o la hamburguesa y la Playstation y el verbar y si puedes estar acá en la cama más tiempo, pues eso es un poco lo que decía Alberto, ¿no? Que los críos padres suelen ser la referencia y al final, pues quieren imitar un poco, cuando son pequeños, a la referencia que tienen en su casa, ¿no? Si su padre tiene unos buenos hábitos alimenticios y en casa pues se come más o menos bien, que no quiere decir que no tengas que tener al crío todo el día comiendo lechuga y lentejas y tal, ¿no? Se puede comer un poco de todo y un equilibrio, sí, bueno, y si el hijo ve que sus padres son el hábito de sus padres de hacer deporte, pues seguramente ellos querrán hacer deporte, además es muy difícil que unos padres que no hacen ejercicio o unos padres que no se alimentan bien, luego al hijo le dé por decir oye, yo no quiero ser nuevo padre, yo quiero hacer ejercicio y tal, o sea, que promuevan ellos al hijo el ejercicio cuando ellos no lo hacen. ¿Esto se cumple en vuestro caso? Quiero decir, vosotros sois hijos de padres que también estaban concienciados y lo visteis en casa, probablemente sí, ¿no? Alberto. Sí, yo... También habrá gente que no, que a lo largo de su vida ha descubierto que ese es su camino y rompe la brecha, pero me imagino que vosotros sois ese ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en mi casa somos cinco hermanos y yo he salido el más deportista de todos, bueno, todos más o menos hacen algo, pero claro, yo tuve la suerte, los que conocéis es a mi padre o es una persona tremendamente activa, pero no como deportista porque nunca compitió, aunque sí que hizo fútbol en el Zaragoza de crío y tal, le comenta, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que aprendí de mi padre y es sin... Yo lo intento hacer, es el ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que de crío él me decía que no le ha acompañado porque hacía otras cosas, pero me decía, me voy a remar, teníamos... él tenía una barca y se iba a remar cuando estábamos en la playa y si quieres, vienes. O sea, no es obligar al niño a... No, no, si quieres, vienes con él. Pues hay días que no quieres ir, pero ves que el hombre se lo pasa bien, entonces dices, papá, que voy contigo. Entonces eso es una muy buena estrategia, ¿no? Nunca hay que obligar, hay que dar ejemplo, ver que ir a remar o ir a nadar o ir con la bicicleta es bueno para mí. Tus hijos ven que eres feliz, que te cuidas, que tienes salud y yo quiero ser así. Esto todos aprendemos por el ejemplo y yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando preguntabas sobre los enemigos, yo creo que enemigos tenemos diariamente a todas horas, ¿no? Están las nuevas tecnologías que hablábamos antes. El tema del sedentarismo que comentas es que es fundamental. Mira, en casa tenemos el mando a distancia para la puerta del garaje, el mando a distancia para las persianas, el ascensor, el coche que nos lleva hasta la puerta de él. Es que las nuevas tecnologías están muy bien porque facilitan, pero nos restan en realidad. Ese es el principal problema que tenemos a la población en general. No es mi caso, ni el tuyo, ni de la gente que hace deporte, pero ese es el problema de la civilización occidental desarrollada, que tenemos unos trabajos, o la mayoría son trabajos sedentarios, hay un exceso de comida y ese es un problema, es un problema para la salud. Entonces, está claro que hay que hacer ejercicio físico, diariamente, hay que cuidarse mucho en la ingesta calórica y en la calidad de los alimentos y sobre todo aquí estamos para hacer ejercicio y estamos para hacer ejercicio y en favor de los demás. ¿Aquí, en el mundo o en la sala? Pues, yo no sé si lo veo y preparo. Sí, bueno, yo creo que sí que además a mí me gustaría antes hemos dicho que a mí me gustaría haceros preguntas. Yo creo que sí que los que estáis aquí hacéis algo de actividad física porque deberíais. Yo creo estar seguro que todos los que estáis aquí hacéis algo. No sé si es el deporte y bailar. Es actividad física, es que lo importante es hacer actividad física, es mover, el organismo necesita moverlo y hacer ejercicio físico y beneficiarse de los beneficios derivados de la actividad. Lo que está claro que no es bueno es quedarse en casa. O sea, eso se ha demostrado que las comodidades, esas nuevas tecnologías que os comento, esto que nos puede facilitar muchas de nuestras tareas porque todos aprovechamos las nuevas tecnologías, pues tiene su parte contraria, ¿no? Que te limita la actividad y hay que ser consciente que hay que saber desconectar esos aparatos que comentábamos antes. Hay que dejar el móvil en casa y irte a caminar sin el móvil a ser posible o sin la... La aplicación. Sí, la aplicación o lo de la aplicación nos viene muy bien porque si podemos ayudar a otras personas dejándonos hacer ejercicio... Esa igual sí. pero en esa... Sobre todo, dejar la dependencia de las tecnologías o del coche. Aparca el coche y iré andando. Deja el ascensor y sube las escaleras andando. Esas pequeñas acciones que se han demostrado que son sumatorias a lo largo del día. A mí en mi casa me toca hacer las labores domésticas porque mi mujer trabaja más horas que yo y la propia actividad de barrer o de pasar el aspirador es que es actividad física. Ahora hay aparatitos que compras el robot y pasas el aspirador. Dices, beneficia sí y no. Es como lo de los mandos a distancia. Se quedan rincos, claro. Te puede facilitar la labor de casa que no haces... Pero tú no lo haces. Si luego esos 30 minutos los dedicas a cargar por la vida de Tarzónica pues bienvenido pero claro el problema es que te quieres viendo la telenovela que eso es el problema. Y el robot va pasando mientras tú vas a hacer una reacción. Ya os ha pillado Alberto. Ya os ha pillado. Hay por organizarse. Novela, novela. Sí, sí, sí. Perdón, hasta ahora lo dices, novela. Ah, sí, 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 sí. No había caído con el detalle. Yo, yo desde luego no las veo. Pero no lo he dicho. Yo desde luego no las veo porque... Yo no las veo. Yo soy, pero por qué no he entendido nada. A las que conmigo es un rato pero luego me voy a dar y me voy a dar. Pero eso está bien. Eso está bien. ¿Cuánto tiempo hay tiempo para todos? Vamos a preguntarles cuánto tiempo recomiendan ellos. Yo creo que tenemos un público bastante heterogéneo pero mayoritariamente maduro, ¿eh? Los niños por ahí, de joven, pero hay un grupo de mediana. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto tiempo recomendáis que a esta edad o a partir de la edad adulta se practique deporte y qué tipo de deporte y con qué moderación? Porque esa es otra. Yo creo que hay ciertos riesgos también en comenzar tarde y querer hacerlo ya todo y caer en el error de los riesgos para nuestra salud también, ¿no? En estos... En este aspecto. Pachi. Yo creo que Alberto en ese sentido estará más preparado que yo para responder a esto, ¿no? Yo creo que el deporte ya no es solo para la gente de mediana edad, ¿no? Ya para nuestra gente una vez que el deporte tiene que ser algo que no te altere demasiado tu estado, ¿no? O sea, que sea... Que tú notes que tu cuerpo está cómodo y que no está sufriendo, ¿no? Realmente, a ver... Las cosas como son cuando el deporte lo llevas a los extremos a los deportes de competición como lo hemos llevado Albert y yo, pues bueno, ya hay momentos en los que poner el cuerpo tan a prueba y tan al extremo hay momentos que deja de ser hasta ser sudable, ¿no? Eso es una realidad. No te suponga un gran esfuerzo de la actividad que estás haciendo. Las cosas como son, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo debería hacer cada uno? No sé, quizá Alberto contesta mejor a esto, pero yo creo que cada... Pero tu respuesta es muy buena, ¿no? Cada persona tiene que invitar. Y eso es la clave que se trata de cada persona. Es difícil que nadie te diga bueno, pues con 50 años debes andar una hora. Bueno, pues igual una hora, depende de qué ritmo, para uno de 50 años pues es agotador y para otro pues una hora se le queda corto y de joder, con una hora no salgo de casa y necesitan dar dos. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que ellos no noten que su cuerpo que va agobiado, que están llegando al extremo, que se están exigiendo más de la cuenta, ¿no? Creo que tiene que ser que te quedes tranquilo, que te quedes a gusto de lo que has hecho pero sin llegar a... Es que eso es el extremo de esfuerzo. Que te relajes. Es una subida. Sí, sí. Y por ejemplo, hemos empezado tarde. Una subida maravillosa. Cuando trabajamos... Mejor lo van a tener. Ya, pero cuando trabajamos... La que estamos viviendo... Cuando trabajamos no teníamos tiempo. No teníamos tiempo de hacer deporte porque yo no había hecho nunca. Y tampoco existía esa cultura. Esa cultura por el ejercicio físico se hacía ejercicio de otra manera. Sí, los tiempos han cambiado. Yo tenía mis hijos a jugar en los urbes. Y yo... No, entonces no trabajaba. Me cogía 7 o 8 y me recorría esta literatura corriendo con ellos. Pues serías pionera de la... No, 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 no. Sí, sí. Yo tenía casi 20 años y jugaba el baloncesto. Igual hace ya. Yo jugaba el baloncesto. Fácil, fácil. Yo siempre he hecho deporte también. Yo jugaba el de la ley más o menos... Yo más o menos... He hecho, sí. El hecho de que estén aquí también ya demuestro me interesa. Y lo que ha dicho Pachín es la clave, ¿no? Fijaros que yo he preguntado... Fijaros una cosa. Yo he preguntado... Claro, la periodista, ¿no? La técnica. ¿Y cuántas horas? Y la respuesta es... Es que no hay horas. ¿No hay horas? Entonces, a lo que me pongo ahora desde el punto de vista más del docente, ¿no? Que no hay una medida para cada uno, sino que cada uno tiene que poner su medida. Sí. ¿No es cierto? Hay unas orientaciones generales que las pauta la Organización Mundial de la Salud. Ya sabes que es una... La Organización Mundial de la Salud es un colectivo de grandes especialistas, los mejores que tenemos últimamente en Europa a nivel mundial. Entonces, prescriben. Prescriben pautas sobre alimentación, sobre ejercicio físico, sobre salud en general, ¿no? Entonces, como pautas, como orientaciones generales para toda la población, independientemente de la edad, se establece en unos 150 minutos, vienen a ser unos 30 minutos diarios de actividad física, ¿vale? En términos generales. Lo que pasa es que hay un principio a la hora de prescribir ejercicio de determinar cuánta dosis, cuánta dosis de ejercicio físico le tenemos, cada uno de nosotros, hay un principio que es el de la individualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, dependiendo de la edad, de las características, de las situaciones, de la experiencia, de las capacidades físicas y psíquicas que tengamos, tenemos unas necesidades diferentes de al lado. ¿Vale? Entonces, bajo este prisma, a mí me parecen muy bien las indicaciones, ¿no? Que cada uno tiene que hacer ejercicio de acuerdo a sus características y sobre todo disfrutarlo. Da igual el qué, os comentaba antes, da igual el qué, pero sobre todo disfrutarlo. Dices, pues yo bailo. Y además, es que se ve que lo disfrutas. Porque cuando lo estás diciendo, no estás diciendo, pues yo bailo, que parece que lo estás sufriendo, porque no es así. Da igual lo que hagas. Lo importante es que el machín que dice que se va con la bici. Seguro. Eso es. Eso es. Yo lo que tumba me encanta. Pues eso. Yo lo que tumba también. Sí, sí. Pues... Bueno, tarde no. Estás en un momento. El día que se puede mal por el día que se puede menos. Acabáis de poner el dedo en la llaga de la segunda parte del tema que queremos hoy abordar. Ahora es que estamos hablando de hábitos, de cómo seguir una dieta sana y de cómo hacer ejercicio. La otra parte fundamental del men sana y el cuerpo de sano es la mente, el bienestar. Esa felicidad que se ve en la cara cuando habláis del que baila, como dice Alberto, y que tanto para un deportista profesional, para un futbolista de élite o para un campeón de cuatratrón es importantísimo. Vamos a escucharles y que nos hablen de cómo potenciar. Porque yo imagino que esto es también un mecanismo. Cuando tú haces deporte estás bien, pero a veces para empezar a hacer deporte también necesitas estar motivado. Entonces ahí hay y de esto probablemente como profesionales saben mucho, lo oímos muchas veces cuando escuchamos hablar a Rafa Nadal o cuando hablamos de la selección española o de Osasuna y nos dicen es que mentalmente el equipo no estaba fuerte. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mentalmente el equipo o el deportista no estaba fuerte? Poder ver que me gusta más profundamente. oí, 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 oí. Por eso me ha dicho que no me pare nada que venga a disfrutar a... oí, 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 Pero mira, están aquí todos disfrutando. Un actoncillo para ti es hombre. Sí, claro, pero bueno que... Sí, digo que cada deporte es muy diferente, ¿no? Hay deportes que son muy de cabeza y además quería conocerlos, los deportes. Hace poco he hablado con uno que es profesor de natación que me ha hablado de una amiga mía que competía en natación y decía, joder, lo que pasa es que luego no tenía cabeza. O sea, era muy buena nadando, pero luego la cabeza le fallaba. Yo que no conozco la natación, tío, la cabeza es la natación. ¿Qué puede tenerlo a joder? La cabeza con la natación es todo. Eso quiere decir que cada deporte es diferente. Lo que lo ha de nadar, los tenistas... Es vital. Y para un futbolista también. Hay gente que está 300 días fuera de casa, que compite solo cada vez que ha hecho deportes de equipo. Vosotros, bueno, tenéis un poco en solitario. O sea, cuando vas perdiendo, estás solo allá en la pista, con tu cabeza dando vueltas. Lo que digo, 300 días en un país, en otro, fuera de casa. O sea, son gente que tienen que ser muy fuertísimos de cabeza, estar totalmente motivados porque, bueno, te entra un momento de esos de tirar la toalla o de cualquier cosa y... Pero bueno, aún siendo cada deporte diferente, pienso que la cabeza juega un papel vital, ¿no? En cada deporte, sin duda. Pero luego, además, cuando ya entras a competir, las diferencias entre unos y otros... Lo sacan mucho. Con todo lo que parezca, ¿eh? Con todo lo que parezca. Igual el fútbol, que el pelotaris quitando... Bueno, el fútbol quitando los equipos ahí, dos, tres equipos. Arriba, cuatro igual que los deportistas que tienen. Son mayores en todo, ¿no? O sea, saltan más, corren más, más listos, tienen más calidad. Pero luego, el resto de los equipos nos llevamos de unos a otros... A lo mejor en calidad, pero no en ganas, ¿eh? Nos llevamos al tanto duro. Entonces, cualquier pequeña cosa que te pueda estabilizar, pues te hace estar ahí, o ya bajar el nivel y no poder estar ahí. Y para que os hagáis una idea, la cabeza en el fútbol es vital en cuanto a todo, ¿no? Hasta en la estabilidad que tengas en tu casa, en la estabilidad emocional, en tus amigos, en tal... Cualquier pequeña cosa que te pueda en la cabeza... Ya te acepto. ...tenerte un poco tal, ya no... Ya no lo aprendes. No eres capaz de... Aunque a ti te parezca que sí, que no tiene nada que ver, pues ya te hace... O sea, se nota, ¿no? Está entera. ¡Joder! Qué importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que vamos a decir de un triatleta o un cuatriatleta que tienes que aguantar ahí horas y horas... Sí. Me tocaba abordar un tema que me encanta, que es la neurobiología, el poder de la mente. El poder del cerebro, el poder de las emociones. Y a mis alumnos les digo que hay que emocionarse. Os veo emocionados. Que sonreís, que tenéis ganas de decir lo que hago... Eso es la clave de la felicidad. Eso es la clave de la felicidad. Todo el mundo habla de las endorfinas, ¿no? Las endorfinas se segregan haciendo ejercicio físico. Se segregan cuando estás a gusto con alguien en una charla, como estamos ahora en plan distendido, cuando te cuentan un chiste, cuando eres feliz, ¿no? Y retomo un poco lo del anhelo que buscamos cada uno en nuestro día a día. El ejercicio físico tiene mucho de eso. ¿Qué ocurre? Que también, como humanos que somos, nos guiamos por la ley del mínimo esfuerzo. ¿Vale? Es que a todos nos cuesta un esfuerzo. Entonces, eso requiere un hábito. ¿Vale? Y el hábito hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo se conlleva esto? El hábito hay que trabajarlo a base de rutina diaria. Pero bueno, los últimos estudios vienen a decir que no es tan fácil instaurar un hábito como se creía. Que en un principio antes, en dos o tres semanas, si lo haces, ya lo mantienes. Bueno, pues se establece que son necesarios dos o tres meses de hacer una rutina diaria para empezar a cogerle ese gusto, esa dependencia, por ese bienestar que se produce cuando voy a bailar con mis amigas o cuando salgo a caminar o cuando voy a hacer una ruta en bicicleta. Entonces, empiezas a engancharte a la parte positiva del ejercicio físico. Pero requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo hay que trabajarlo. ¿Vale? Yo siempre digo que los beneficios del ejercicio físico, pero sobre todo el no sin esfuerzo. Nadie dice que sea fácil. Nadie dice que sea fácil estar. Yo sé que él hace ejercicio físico porque se ve. O sea, cuando una persona hace ejercicio físico y se cuida, se ve. Cuando una persona es feliz, se ve. Cuando una persona que es optimista, se ve. Y encima contagia a los demás. Sí. Entonces, yo digo que esto es muy beneficioso. Yo a los alumnos les hablo de personas tóxicas y personas medicinas. Entonces, en el deporte, como toda la manifestación de la vida, pues hay personas tóxicas. Pero hay muchas personas medicinas. Hay muchas personas optimistas que te dicen, ven a entrenar conmigo. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que pasar al aspecto saludable del ejercicio físico. A disfrutar. Da igual con qué, pero a disfrutar con esa actividad que veo que hacéis. Porque se nota. Y lo transmitís. ¿No? Con la sonrisa. Con el entusiasmo. Eso es muy importante. Os han dejado en la nube, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. Es verdad, es verdad. Vamos a abrir el coloquio. Son las emociones. Hay que emocionarse en la vida. Pero con todo. ¿Qué queréis preguntar? ¿Es que queréis saber? Yo le voy a preguntar a Alberto. Cuando vas corriendo tantas horas solo. ¿Qué vas pensando? ¿Qué sensaciones tienes? Esa es una muy buena pregunta. Pues ya. Es que yo le voy con el perrito sola por estar atónida y me doy cuenta que estoy allá lejos. Pues digo, he vivido yo y tantas horas. Pues antes ha aparecido el estrés. El estrés nos afecta negativamente a todos, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras vías familiares, en nuestro día a día, el estrés está presente. Porque se pasa el tiempo y dices, uy, qué bien. Ya tengo que volver. No, pero se pasa el tiempo y vas pensando. Bueno, pues mira, te comento que el estrés lo que hace es aumentar el cortisol. El cortisol es una hormona negativa en el cuerpo. Es la que nos altera, nos sube las pulsaciones, nos pone de mal estado de humor, nos estresa, en definitiva. Entonces, cuando haces ejercicio, liberas endorfinas, que son justo las contrarias a las que te quedan bienestar. Te ahoga la tensión arterial, te encuentras mejor. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy corriendo, sí que me centro mucho en la sensación personalmente. Porque ahora te voy a comentar por qué. Me centro mucho en las sensaciones que estoy experimentando en mi cuerpo. No cuando entreno a altas intensidades, porque compito. Entonces, esto es dentro del alto rendimiento o del rendimiento. Requiere estresar el cuerpo. Y eso no es tan saludable como lo que es salir a correr, que tú me preguntas. Intento disfrutar de esas sensaciones que tengo. Así como hay otras personas que se ponen auriculares y van con música, yo prefiero no hacerlo. Y te voy a comentar por qué. Ha sido a raíz de una última colaboración que he hecho para una revista con la cual trabajo. Hubo un estudio que me resultó muy curioso. Y habla del poder de la mente, de las emociones y el poder de la meditación. De ser consciente de cómo estamos en este momento, cada uno de nosotros, en nuestro propio cuerpo. Se trata de vivenciar el momento. Este carpe diem que decían los romanos hace miles de años. Se trata de lo que estoy haciendo, vamos a vivirlo plenamente. Hay un término en inglés que es el mindfulness. Que al fin y al cabo lo que dice es que disfrutes el momento. Entonces yo cuando voy corriendo, intento ser consciente de eso. De qué suerte tengo de poder estar haciendo lo que me gusta. Y darme la vuelta a tu vida corriendo o irme por el Tarazónica, disfrutando o en bici que te dé el aire en la cara. Es un placer. Para mí es un placer. Y lo intento interiorizar y disfrutar. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que eso es positivo para mí. Entonces yo cuando llego de andar en bicicleta o llego de correr a casa, llego feliz. Y esto yo lo disfruto, pero también lo disfrutan las personas que están en mi entorno. Que sea mi mujer, mis hijos, mis alumnos, las personas que me conocen, vosotros. Porque si yo te veo sonreír a ti, que te veo sonreír y a ti también, me vas a contagiar y me creas bienestar. Es bueno para ti, pero también es para mí. Entonces esto es muy importante. Porque una vez que te lo explican y cuando me explicaron esto, es que me parece fundamental. A mí me impresiona mucho esto y creo que es un poder, el poder de la mente. Y yo creo que debemos aprovechar los beneficios de la ciencia, que nos enseñan todas estas cosas que son muy curiosas. Es que eso sí. Más preguntas. Estoy, antes de que haya estas preguntas, completamente de acuerdo. Salgo a correr un poco también por el monte. Y bueno, pues ya es que voy hora y media a correr por el monte. Mi mujer también corre algo. Mi mujer sale a correr veinte, treinta minutos. Y bueno, mi mujer veinte, treinta minutos siempre va con los auriculares. A mí no me gusta también. A mí me gusta, pues como dice David, ir escuchando a mi cuerpo. Y voy por el monte disfrutando y quiero ir por cinco veces a Dios. No. Y voy, pues notando el dolor que hay en el monte. Se huele una perdiz de ahí que la hago porque voy con los esto y la quiero ver, porque la he escuchado. Y si vas con los auriculares puedes salir en la cama en la que es totalmente respetable. Sí, sí. Entonces es que también. Y le gusta escuchar un programa que estás ahora ahí para estar echado. Igual se le hace más corto. Y otros te dicen. Sí, se le hace más corto. De hecho hay estudios que también. Y no veo con la respiración. No veo con la respiración. No veo con la respiración. Sí. Veo que he notado con los auriculares y tal. Y voy más distendida. Bueno, a mí me pasa una vez que tenemos como una gobertita en el Paseo de Larga. Y ahí vienes que vas con el coche y joder. Va alguno andando por ahí con los auriculares. Oye, estás cinco minutos detrás porque no se da cuenta que está el coche detrás. Mejor estás perdiéndote cosas. Estás perdiendo tus sentidos, ¿no? Qué importante eso, ¿eh? Ser conscientes. Es una meditación, ¿no? Si el estar aquí y ahora haciendo lo que sea, pero en este caso el deporte, maximizarlo, ¿no? O sea, lo que sea, lo que hagáis, el tipo de actividad que hagáis. ¿A que no se os ocurre poneros el auricular mientras estáis bailando? No, no. Prácticamente la misma. No, porque te hay concentración musical. Te estarías perdiendo primero lo que... Concentración musical. Te estarías perdiendo parte del disfrute, ¿no? O sea, es como una especie de distorsión. Son dos cosas distintas. O sea, la gente que se coloca los auriculares no se da cuenta de que se ha perdido otro sonido. Otro sonido. Otro sonido. Otro sonido musical. Bueno, hay gente... Vamos a ver. Todo es respetable. Es respetable, sí. Hay gente que... Y además es que... A mí que me gusta por mi profesión leerme muchos estudios al respecto y también escribí sobre esto. Hay estudios que aseguran y además lo certifican con datos que un deportista que utiliza la música, por ejemplo, para correr o para hacer series en bicicleta, la música muy animada le va a hacer mejorar el rendimiento. Entonces, yo entiendo que te exiges más, te ponen una música tipo de Rocky Balboa cañita y corres más y... Vale, yo... Pero en el turno se pone. Eso es bien. Yo personalmente no lo necesito. Lo entiendo. Lo entiendo que hay gente que... Lo importante es que corras, da igual que con música o ciencia, que corras y hagas ejercicio. ¿Vale cada uno? Es que hasta la vida cotidiana la música te ambienta para el trabajo. Cierto es, cierto es. Te animas. Y es música y estás más alto. Porque bailar sin música no es bailar. De hecho, yo una vez que voy a la distancia la cinta sí que me lo como. Que siempre que sí. Y las clases de spinning, de pedaleo estático, en la música es fundamental. Si te quitan la música, te falta algo, ¿no? Si te ha animado y te ha caído para el festival y... Si te ha ido la música y te vas adelante... Yo voy a andar, por ejemplo, y yo voy a andar y si voy solo, me voy con la música... Y me gusta música cañera. Y voy de piso de mis sueños. Y toma. Si voy sola, ¿eh? Eso es una cañera. Si voy con más de pena, pero si voy sola, si me hago una. Mi mujer es capaz de ir con otra corriendo las dos, 20 minutos, y las dos con los auriculares. Y las dos con los auriculares. Ahora sí, lo hacía contigo. Ahora sí, con los auriculares. Porque la mía también sale a caminar, pero es que no paran de hablar en la hora que están. No paran de hablar. No paran de hablar. No paran de hablar. Es la verdad de psicología. Oye, una pregunta. ¿Hay algún método para poder iniciar ese ejercicio físico las personas para andar, por ejemplo? Sin hablar. Sin hablar. No, claro. Que hable y no hable. Es igual. Para iniciar el ejercicio físico. Sí, efectivamente. Para iniciar el ejercicio físico hay unos principios generales que basan el entrenamiento deportivo y la práctica del ejercicio físico. Claro, yo no lo necesito. Que son, básicamente, la sensatez. Son, básicamente, la sensatez. Entonces, para empezar, siempre hay que ser progresivo. Ir de lo fácil a lo difícil, de lo poco a lo máximo, de lo suave a lo intenso. Entonces, con este tema, yo lo que veo desde mi punto de vista es que se atenta mucho ahora con la gente que no ha hecho deporte en su vida y llega a los 40 años y ve que tiene que hacer porque su salud está comprometida. Y se ponen a hacer grandes esfuerzos deportivos, unos retos que no son saludables y seguro que conoces a mucha gente de la que, cuando nosotros hacemos deporte de críos, pues ellos no hacían y ahora los 40 se ponen a hacer y lo hacen de forma desmesurada, sin seguir esos principios de la lógica. Entonces, tú me preguntas que, ¿cómo hay que empezar? Pues yo creo que hay que empezar por lo sencillito. Un poco un día salgo a caminar y luego os comentaré una anécdota con respecto a esto que me parece que es bastante... Luego, sí, coméntala. Bueno, pues el otro día, además, curulaba por Facebook y vimos de esas cosas bonitas que ves en Facebook y es una historia real de una persona que padece obesidad mórbida, son 150-160 kilos, no salía de su casa para nada, entonces, bueno, el médico le dice que o hace crío físico o se va a morir en breve porque aparte es diabético, insulino dependiente, o sea, su salud es catastrófica. Y es una persona americana, pues el típico perfil de obesidad mórbida, bueno, y le recomiendan que se compre un perro. Luego, no sé si la historia la conocéis, no, es un caso real y es preciosa la historia porque la persona decide hacer caso al médico y se va a comprar un perro a la perrera, comprar o adquirir o coger, asumir la responsabilidad de cuidar del perro y compra un perro obeso, lo hace idea, ¿no? Porque se siente identificado con un animal que es un perro obeso y empieza a dar pequeños paseos en torno a su casa, los paseos pasan a ser cada vez más grandes, ya es capaz de hacer la manzana, la vuelta por el barrio, empieza a perder peso, el perro también, entonces empieza con un método que se denomina caco. El método caco es de caminar y correr, entonces empieza a meter, después de caminar durante X meses, empieza a meter pequeños intervalos de correr, camino, toco un poco, vuelvo a caminar, vuelvo a correr, es el método caco y luego ve que su organismo va entrenando, el del perro también, entonces es un vínculo, claro, el animal en el que he sacado, los que habéis tenido animal, yo he tenido animal 13 años, el que he sacado mínimo tres veces al día, el animal, o sea, él se veía obligado por el perro, pero el perro también se vio beneficiado porque salía y el amo salía, entonces van mejorando la salud, tanto el dueño como el perro y empieza a coger el hábito de las carreras, a apuntarse a las carreras populares como aquí la vuelta a la Lourdes, la vuelta a la Mejana, la San Silvestre, bueno, y actualmente esta persona está corriendo maratones y ha perdido 70-80 kilos, es una persona delgada, atlética y el perro también, entonces la historia es preciosa y concluye, pon, introduce un animal en tu vida, y es una perrera que tiene perros para que lo acojas y mejore tu estado de alino, a mí me parece preciosa, es una historia de la cual podemos aprender mucho y sobre todo es el tema de la progresión, ir poco a poco, ir venciendo esa pereza, por obligación muchas veces dices, hoy tengo, efectivamente, hoy tengo que hacer algo. Y saca al perro. Efectivamente. Pero el perro, además el perro la animación, no, porque el perro no lo hagan, 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 pero lo tienes que sacar, pero además el perro hay que educar al dueño para que los perros luego no hagan lo que hacen por lo que hagan. Eso es lo que hagan, pero eso ya es lo que hagan el concepto de, eso ya es lo que hagan. Teníamos una pregunta por ahí, ¿verdad? Adelante David. Los dos habéis hablado, Alberto y Pachi, sobre la importancia de disfrutar, ¿no? Y también de cuando llega un momento en el que, pues eso, o tienes mucho estrés o no estás sentado del todo, pues que es difícil, ¿no?, el dar el 100% del rendimiento, ¿no? Y era una pregunta, pues a raíz un poco de la actualidad, ¿no?, de la actualidad rojilla también, Pachi, de eso vemos que está en una dinámica, pues que está la cosa fastidiada, ¿no? Y entonces, un poco por tu experiencia personal, quería preguntarte a ver hasta qué punto es fácil el romper con esa dinámica mental, ¿no? Porque también me imagino que será un poco, pues, pues que están, o sea, cada vez hay menos puntos a un juego, o sea, que cada vez la presión es mayor, ¿no? Y hasta qué punto es factible, ¿no?, el poder romper esa dinámica, el aislarse de ese entorno para, pues, para intentar sacar el barco adelante, ¿no? Es un poco el... ¿Hasta qué punto es factible? Factible, claro que es. O sea, es factible 100%, pero sí que es cierto que no es sencillo, ¿no? Es sencillo, pero claro, hay que estar ahí metido dentro, ¿no?, dentro del vestuario para saber un poco, yo me lo puedo imaginar y, bueno, sé cosas, pues, porque... Has estado ahí. Ayer mismo estuve hablando a Manoyer de cosas, de preocupaciones que tienen y demás, ¿no? Y claro, pues, bueno, es sencillo estar en una dinámica, como dices tú, en una dinámica que les está costando muchísimo ganar, que han ganado un partido solo en lo que va de temporada, que saben que tienen un tiempo muy limitado y que cada vez es menor, que no se quede menos temporada, sino que hay un periodo de partidos que como ahí no saques, pues, va a ser muy difícil ya el arrancar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues todo eso, si no eres muy fuerte o no hay un grupo ahí fuerte que sea capaz de decir, de dar cuenta de que a veces, de decir, señores, vamos, olvidaros de todo, de haceros cosas de pensar en el final de temporada, que vamos a dar el nivel de primera división, vamos a... Y no lo sé, ¿no? Porque a pesar de, bueno, hay muchos debates de entrenadores, de si el entrenador es el correcto, si el no es el correcto, si el que ha venido, pero bueno, pienso que los jugadores es un poco lo que hablaba el otro día alguno de ellos, ¿no? Es decir, vosotros tenéis que hacer autocrítica vuestra, ¿no? Más allá de entrenadores y de problemas que veáis afuera o directivas o no directivas. Al final cada uno tiene que mirarse adentro, a ver un poco el nivel que está dando cada uno, si realmente es un jugador de primera división, si no, y autores y giros, e intentar entre todos sumar y cada uno buscar en sí la mejora y esperar que la mejora de todos esté al final el resultado, ¿no? Bueno, otra cosa yo creo que ha empezado como un premio, estamos... Este es un premio, esta es la primera división, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que empieza a pasar y está diciendo, joder, pues, así ahora no ganan ahora y ahora, bueno, echarle el entrenador, ya empieza todo esto, joder, que igual nos quedamos en febrero, marzo descolgados, y ahora la gente ha pasado de ser un premio a ser un... a poder ser una pesadilla, ¿no? Imagínate que, pues una está en febrero, marzo, que se te queda descolgado, fíjate, que final de... Entonces yo creo que todo parte de eso, ¿no? De la autoexigencia de cada uno, e intentar mejorar cada uno y la mejora de cada uno que sea la mejora colectiva. A luchar entre todos. Aparte de directivas, entrenadores y todos los demás que por ahí no. Y eso es parte de un núcleo fuerte de jugadores que deben de ver ahí. Pero es que lo más fácil es echar a uno, que es el entrenador. No vas a echar a 14. Los alumnos que dicen que la fútbol la tiene el profesor. Y en el fútbol pasa que la fútbol la tiene el entrenador. Bueno, sí, pero sí que estoy de acuerdo... Sí que estoy de acuerdo que... Yo estoy convencido del poder de la mente. La mente, pero no sin esfuerzo. Entonces tiene que haber mucho trabajo detrás. Pero yo desconozco el fútbol profesional porque la verdad es que no tengo ni idea del fútbol. Yo bromeo con esto y además con todos mis respetos. Digo que a mí nunca me ha gustado el fútbol y eso me ha permitido poder hacer muchos otros deportes. Porque yo, por ejemplo, veo que... ¿Qué pasa? El fútbol es un movimiento de masas impresionante. Es una realidad. Y entonces priva de poder hacer otros deportes que también son muy beneficiosos. Porque la curiosidad es que... Y tú lo sabes, ¿no? Los kiros están con el fútbol en sus mentes. Y les abstrae de otras muchas experiencias. Esto me toca vivirlo a mí. Porque realmente para ser fútbolista profesional, pues... Que pocos llegáis a ser profesionales. Pocos, pocos, pocos. Entonces se truncan entre medio muchas historias que tú conocerás. Centenas de chavales que se han traído. Y eso es una realidad que nos toca vivir. Pero bueno, no era un tema que quería hablar. Sino que el poder de la mente yo desconozco en un grupo cómo funciona. Pero sí hay un trabajo, porque comentas, son mucho trabajo. Pero claro, entiendo que todos los equipos profesionales se entrenan en una barbaridad. Y que todos quieren estar ahí. Que no se va a hacer. Que no se va a hacer. Eso es. Y que, claro, que... Si lo supieras tú, ¿no? Pues estarías ahí. Y todos intentan... Todos los entrenadores intentan hacerlo lo mejor posible. Y transmitir esa fuerza al jugador mental. Esa fuerza para intentar ganar. Pero es que el entrenador del equipo contrario también lo va a hacer. Es diferente en un deporte individual. Porque en un deporte individual... Yo creo que cada uno sabemos, de acuerdo a lo que entrenamos. Y a nuestras posibilidades y limitaciones. Sabemos más o menos de lo que somos capaces de hacer. Más o menos sabes... En esto voy a hacer tanto tiempo, voy a ser tal, voy a hacer cual. Pero en un deporte colectivo creo que es bastante más complicado. Y la estrategia psicológica... Por eso en todos los equipos hay un psicólogo y trata de motivar. Y el capitán, yo entiendo que tiene ahí un... Un peso... Sí, un papel muy importante. Y que no es tan fácil. Teníamos dos preguntas. Adelante. Una doble pregunta, pero muy rápida. Cuando se habla de deporte y cuando fundamentalmente se habla de deporte profesional y de dedicación al deporte de una manera más alta, como un de los mortales, ¿no? De una cierta profesionalización, siempre se habla y se acaba hablando de sacrificio. Y la pregunta, y luego un poco por las generaciones que tienen, ¿no? Por las generaciones estas que tenemos aquí al lado. ¿Sacrificio o disciplina? Y lo dejo ahí para que no se ha puesto. Y la segunda cuestión es... Estábamos comentando el principio de la charla y comentáis vosotros, y estoy absolutamente de acuerdo, que las nuevas tecnologías, de alguna manera, están haciendo que los chavales tengan una vida más confortable, cerca de la tablet o de cualquiera de los instrumentos que utilicen para divertirse, que salir a la calle o salir a remar con sus padres o salir hoy que hace frío y está medio lloviendo, hacen un poco de deporte. Y que las nuevas tecnologías, de alguna manera, estarán reivindas con esta actividad física. Sin embargo, para los que ya tenemos una edad media, las nuevas tecnologías, los bloques inteligentes, etc., que nos van diciendo cada rato, oye, hoy vas una hora sentado, levántate, oye, hoy has hecho 5.000 pasos, muchos menos que ayer. Tú dices, oye, oye, es como si tuvieras una conversación permanente con la cosa que en tu conciencia resuena como una campana plas, ¿no? Bebe, 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 bebe. Levántate y oye, en la comida, que llevas una hora sentada, sabrá que estoy comiendo esto, ¿no? Levántate y camina. Entonces, para determinadas generaciones probablemente baje el nivel de actividad, pero en otras generaciones creer que las tecnologías lo están elevando, porque te obligas con el cuentapasos este de los 420.000 kilómetros a la Luna y no sé cuántos, pero calculo que en torno a 50 o 60 millones de calorías consumidas. Pero sí, contra. Venga, vamos por partes. Bueno, ya que yo he hablado de la parte negativa de las tecnologías, porque la pregunta era un poco cuáles son los enemigos, pero obviamente todo tiene diferentes puntos de vista. Está muy bien el tuyo. A mí me parece que está muy bien aprovechar en tu beneficio las tecnologías, pero qué difícil es para un chaval de 17 años que aproveche eso, porque el chaval de 17 años no va a hacer ejercicio físico el de 14, ni mucho menos se va a poner la pulserita o el reloj que llevas tú, o que llevo yo. Utiliza el smartphone o los videojuegos y está enganchado a una tecnología que no le va a decir deja de utilizar el juego y vete a hacer fútbol o vete a... Estamos de acuerdo que tú tienes una edad en la que la utilización o el disfrute o el beneficio que te va a dar esa tecnología es para ti y no vas a caer en el videojuego porque es... Digamos así que el problema de las generaciones es eso, ¿no? Esa dependencia por una mala utilización de las tecnologías. Porque si la utilizas... Esto es como todo. Si utilizas el smartphone para tu trabajo, pues es que es lógico, ¿vale? Pero si utilizas para estar whatsappeando, hasta lo hemos comentado, hasta en los momentos de ocio, pues es un problema. Yo últimamente estoy viendo que en el gimnasio la gente se lleva el móvil al gimnasio y está más pendiente de contestar el whatsapp que no hacer ejercicio. Esto es una realidad. Esto ayer mismo lo... Yo lo diría es que... Pero no uno ni dos, sino la mayoría de la gente que va a un gimnasio lleva su aparato. ¿En la cinta? ¿Es necesario? Yo creo que no. O sea, el aparato te ha dicho que hagas ejercicio, ¿vale? Pues deja el aparato, ya te ha dicho que hagas ejercicio, hazlo. O es que necesitas que te esté diciendo el aparato qué tipo de ejercicio tienes que hacer, muévete... Yo creo que hay una dependencia que no es normal, que es crítico. Como mínimo es criticable. Pero entiendo que en tu caso la utilices en tu propio beneficio. Luego la otra parte de la pregunta la verdad es que no la recuerdo muy bien. ¿Santificio o disciplina? Pues yo creo que todo es lo mismo que te he dicho antes. Todo tiene su interpretación. Yo sí que creo que para disfrutar del fin de semana creo que es necesario trabajar entre semana. Para disfrutar del verano y del buen tiempo creo que es necesario entre comillas sufrir de las inclemencias meteorológicas porque todos entendemos que es necesario y para tener un dinero tenemos que trabajar. Entonces, para obtener unos beneficios tenemos que sacrificarnos. Entonces, esto todo depende como lo veas. ¿Requiere un sacrificio? Sin lugar a dudas. Yo siempre digo que obtener beneficios a través del ejercicio físico no es fácil. Y nadie dice que sea fácil. Entonces, ¿Requiere un sacrificio? Sí. Sí que lo requiere. Pero es que merece la pena mucho más los beneficios que obtienes que el esfuerzo que te requiere. Cada uno tendrá su balanza, ¿no? Sí. Yo quería ponernos en la tesis de Javier que aún es un poquillo. En la tesis de el sacrificio parece que es un concepto negativo, ¿no? O sea, una reflexión. Y la disciplina parece que es un concepto positivo. Y en ese sentido me parece que el deporte bien ordenado es una disciplina, ¿no? De la misma manera que sacrificado es ir a trabajar todos los días. Porque es sacrificado pero lo has de hacer. Es decir, en el concepto de una disciplina, un orden, un equilibrio, ¿no? Pues me parece que el deporte encaja bien. Para mí una disciplina deportiva es que todo, además del concepto, ¿no? De la denominación, me parece que todos los días se hacen una obra. Bueno, para mí es una disciplina, me disciplino y la hago. Y yo, ¿qué hora hace? Pero no la quiero vivir así y no como un sacrificio. Porque cuando yo voy a casa, en vez de sentirme sacrificada, me siento disciplinada, claro. Ahora te he entendido lo que quieres decir. Sí, sí, sí. Bueno, tú le pones ese concepto a eso, ¿no? Está bien porque ahora haces tu definición de sacrificio y de disciplina. Se entiende muy bien. Se entiende. Y otro dirá, sacrificio, a mí también me cuesta, no sé al verlo. Claro, a todos. A mí, que me gusta mucho hacer un mensaje, pero hay un mensaje, que estoy en el sofá y yo, joder, ahora tengo Florita solo, va. Me voy a poner una ropa de correr, los zapatillas, y me voy a correr un poco. Hostia, me da pereza, ¿eh? Pero sé que en el momento que me lo ponga y salgo por la puerta, voy a disfrutar a gusto y volver a casa y, joder, me voy a sentirlo a su casa. Es un sacrificio porque a la que salgo a correr, pues me gusta exigirme un poquito y, o sea, no me gusta ir cómodo, pero algún rato pues exigirme un poco e ir un poco jaleado, ¿no? O sea, y sobre todo para los chavales jóvenes, a mí, por ejemplo, a lo que es de mí, esto sí que es cierto que, como empezamos todos, ¿no? Empezamos con entrenadores que altruistamente y sin tener la mayoría demasiados conocimientos, pues, ponen toda su voluntad en el mundo e intentan enseñarte para tener disciplina y sacrificio te tiene que gustar lo que haces, sin duda. Creo que hay muchos deportes y cada uno tiene que buscar el suyo y yo empecé haciendo muchos deportes y luego, pues, bueno, me orienté porque no me gustaba y que mejor se me daba, pero creo que la base para tener disciplina y sacrificio es que te guste y si te gusta con todos esos entrenadores que te digo al principio que altruistamente hacían lo que podían sin tener demasiados conocimientos, bueno, luego va pasando el tiempo, no era capaz, pero si que demasiado buenamente hacían lo que podían, pero como a mí me gustaba, pues yo solo me iba sacrificando y corriendo y me gustaba correr. Ellos no tenían conocimiento, venga, vamos a correr, que más cojones tenga, pues, para adelante y el que no era sacrificado, prefería ir andando, se escondía en un baño, a mí me gustaba correr e ir delante, ¿no? Luego sí que van pasando los tiempos y vas encontrando entrenadores que ya son capaces que ya son capaces de marcarte las bases, de meterte esa disciplina bien y de exigirte más, ¿no? Pero la base es que te guste, si no te gusta realmente lo que estás haciendo, te va a costar a ti ya ser disciplinado y sacrificarte mucho más, por eso creo que la base de todo esto es buscar lo que a vosotros y a vuestros hijos o a quien tengáis ahí les guste, si no, por mucho que venga, ponte y haz esto y haz esto yo entrené un equipo, perdona, para, entrené un año un equipo de cadetes en el pueblo, no estoy hablando de Osasuna, mi pueblo es muerte, lo pasé muy mal, lo pasé mal, lo pasé mal porque había chavales que realmente querían aprender ya lejos de sus condiciones o no, porque unos tenían y otros no tenían, pero lo había otros que venían por lo que nos mandaban y uno que se haría con pipas en el bolsillo con regalices, con chico chusellos, el otro no sé qué, joder, y me reventaban aquello, me reventaban porque no me dejaban trabajar con ellos, me entorpecía todo y no sé mal, y luego, pues bueno, a un padre o una madre que, bueno, me lo hicieron pasar mal, joder, y estuve un año y bueno, pues eso, y lo ajeno, pero bueno, resumiendo, la cosa para mí de esto es buscar lo que a cada uno le gusta para que se esfuerce y se desangifique. A mí me gusta hacer una puntualización, yo creo que con respecto a esto del sacrificio es algo que yo veo en los jóvenes, en los adolescentes de ahora, la inmediatez y yo creo que en la vida todo requiere un sacrificio, o sea, si tú quieres llegar a algo, has de sacrificar cosas, ¿vale? Entonces, me refiero a los valores educativos del deporte. A mí me tocó escribir en el 2004 un artículo sobre los valores educativos del deporte como padre, profesor y entrenador y quise aunar qué papel tiene el deporte en instaurar unos hábitos de esfuerzo, de sacrificio. ¿Por qué? Porque en la vida no te regalan nada. Entonces, si cada uno hemos tenido en nuestras vidas esa base de trabajo, ¿qué os voy a contar a vosotros, ¿no? que os voy a contar a vosotros. Entonces, que eso, por concentrar un poquito el comentario, que eso que veo en la gente que, en términos generales, que no hace deporte o que no se sacrifica, que esa inmediatez, que eso no lleva a ningún buen fin. Y yo ahí sí que veo que el deporte puede ayudar mucho. Y no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. ¿Es sacrificio? Yo creo que sí. Además, estoy de acuerdo contigo. A mí también me cuesta. A mí me dicen, a ti no te tiene que costar venir aquí. Aunque sí, hay que vencer la pereza. La pereza es muy mala consejera ni amiga. Entonces, yo digo que hay que decir, a ver, ¿hoy qué te has propuesto hoy? ¿30 minutos o una hora bailar? ¡Oh, hoy no me apetece, hoy me duele! ¡Ve! ¡Ve! Hay que vencer la pereza. No, no, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Requiere un sacrificio? Sí. Otra cosa es que lo que estés haciendo igual no lo disfrutes tanto. Entonces, habría que valorar cambiar de actividad, que te sea más satisfactoria. Porque yo entiendo que si te resulta tan mucho sacrificio hacer algo que no, no sé, prueba a bailar o cambiar de actividad, habría que buscar el mayor atractivo posible. Pero sí que a todos nos cuesta un sacrificio. Pero merece la pena. Merece la pena. Y yo creo que es un ejemplo muy importante para los jóvenes y para los niños y para las personas mayores. O las personas que son más jóvenes que vosotros. A ver, esa ilusión que puede demostrar una persona que tiene experiencia y que ve la vida desde vuestro punto de vista hacia la gente. Que tiene que pelear mucho. Porque ahora las cosas no están nada fáciles. Ya las hablamos a nivel laboral. Y aquí no regala a nadie nada. Tú, si quieres ser y tener un buen trabajo, tienes que tener unos estudios y tienes que ser una persona una buena persona. Y eso se hace con sacrificios. Y ahí el deporte tiene mucho mucho que aportar. Qué importante esto que cuentan. El deporte como concepto educativo. Y como concepto de crecimiento personal. Fíjate que esto que está habiendo yo voy a añadir un factor más. Porque decías sacrificio o disciplina. Y yo voy a decir o postureo. Y voy a entrar en los que se pasan de rosca por el otro lado. Es decir, a veces nos cuesta la mayoría. Lo hacemos, no lo hacemos, es una forma de vida, debería ser así, pero a veces es un sacrificio. Pero, ¿y qué pasa cuando no es ni un sacrificio ni es una disciplina sino que es un alcanzar retos por demostrar sin entrar y sin valorar el concepto deportivo real? Y me explico, esto pasa mucho en la gente joven y sobre todo en los chavales. O sea, yo veo mucha gente joven críos porque no nos olvidemos de que hacen menos deporte del que deberían. El Instituto de Salud Pública de Navarra denuncia que dos de cada tres jóvenes y hablo de menos de 10 años no hace, la suerte no cumple y ya no hablo de otras. Con el deporte mínimo para su bienestar en términos medios. ¿Esto qué significa? Que solo uno de cada tres lo hace. Y ese uno de cada tres que lo hace muchas veces lo hace por un afán de competitividad que no está bien entendido esto tan importante que comenta Alberto, ¿no? Y que comentaba también Pachín. Muchas veces me preocupa a mí pensando un poquito en esto que los jóvenes y los chavales cuando empiezan a hacer deporte a veces lo hacen por postureo, ¿me entendéis, verdad? Porque yo soy el que más tal sin comprender muy bien el concepto de educación, de sacrificio o es cuestión de edad o es cuestión de que poco a poco vayan madurando eso. ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo con mis hijos y lo veo con muchos chavales que tengo a mi alrededor. Que nos afecta a todos. Me da mucha pena. Nos afecta a todos. Lo de las redes sociales es una muestra de lo que estás diciendo. Exactamente. Es, en las redes sociales todo es fantástico, todos ponemos lo mejor de cada uno y todo es... Pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. La realidad de un deportista es que hay días en los que ganas pero hay muchos otros en los que pierdes. Yo me acuerdo una de las frases que más recuerdo de Miquel y Durán es que decía que él había perdido muchas más carreras de las que ha ganado. O sea, eso le engrandece, no más si cabe. O sea, que está muy bien que haya triunfos pero es que hay muchos días que no triunfas y que fracasas y que te vas a casa con malas sensaciones y que vas con un problema. Hay que... Esa es la realidad. Y eso también hay que lidiarlo. Entonces, con respecto al postureo, pues es que yo creo que sí que yo como docente, claro, esto hay que poner los pies en el suelo, Que decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, poner los pies en el suelo y decir es que la realidad no es... Que no solo todo lo que reluce, vamos, que las mejores personas no son las más guapas, que esta persona que está ganando tanto dinero no es la más feliz. Todas esas cosas que les decimos, ¿no? a los que nos rodean o a los alumnos. Eso es lo que se ve. ¿Perdona? La belleza. Eso es lo que se ve. Bueno, las cosas ocultas se tardan mucho en que la gente te conozca y digan ¡Jo, cómo es! No, que no tiene por qué verse y sí que es cierto que, bueno, que lo que se ve es de posibilidad profesional o que ves en su momento de tal, pero bueno, la vida es muchas veces igual de complicada o más que para una persona de pie. Y luego cuando cuando terminas eso, perdona, una vez que terminas eso, pues la vida sí sientes igual de complicada. Tienes que seguir siendo feliz con lo que haces aunque haya ganado lo que haya ganado o tengas lo que tú tengas. Tienes que seguir sintiéndote feliz con lo que haces siguiendo, o sea, seguir sintiéndose feliz a los que tienes a los que tienes al lado. Y ya no estás ni en el podio ni eres el dominado. Igual, cualquier cosa de esas que te fallan y lo que decía que tuvieras tan vale un poco porque los cambios en tu vida pues bueno, son importantes, Y pasas de estar ahí arriba entre los mejores compitiendo con gente de todo el mundo, a veces te quedas en tu casa con tus dos hijos y las tareas de la casa y tal. Y hay que saber, si es que no lo sabías, aprender a disfrutar de las cosas cotidianas del día a día. Bueno, pero bueno, todo ese tipo de cambios no son sencillos. Hombre, lo que eso es engrandecerte, ¿no? y forjarte como persona. Y saber llevarlo. Y claro, pero bueno, es lo que decías un poco de la madurez, ¿no? En el deporte también es importante para todo, ¿no? Para todo deportista, para los chavales cuando empiezan a hacer deporte, para ver las cosas y bueno, y la mira, para darle el enfoque a las cosas que realmente tiene y la importancia que tiene cada cosa, la madurez es muy, muy importante, ¿no? Hasta para las mujeres, creo que los embarazos, no es un embarazo para una chica de 20 años, que un embarazo de la madurez para una mujer de 28 o de 35, ¿no? Cada una es un mundo y igual me estoy metiendo un jardín. pero es cierto, es cierto. yo creo que de fuera las cosas son. Verdad. Luego hay un componente en el comentario que has hecho de obsesión, que creo que también es más... Sí, tu pregunta iba un poquito por ahí, Sí, cuando se pasan de los confesos a los... El querer demostrar y yo lo digo desde mi punto de vista porque el querer demostrar a los demás que eres mejor que los demás, ¿no? Ese problema que hay en el que no es profesional, porque el que es profesional no solamente lo tiene que demostrar sino que es que es su día a día porque si no, no va a cobrar a final de mes o no le van a contratar o no le van a fichar, ¿no? Entonces ahí tiene que demostrar y tienes una vida profesional y apuras hasta el último instante. Pero es que ocurre que esto se ha generalizado en el deportista de a pie y es un poco el... Tú cuánto corres, tú cuánto has quedado, tú cuánto eres capaz de hacer. Y yo, soy muy crítico con esto y lo sabes, yo pienso que esto es un problema que acabas tallando y hay gente que le pasa factura, sobre todo a nivel psicológico. A nivel físico también con el tema de las sesiones porque la gente empieza a ver barbaridades, auténticas barbaridades atentando a lo que he comentado antes que son los principios geniales de esa sensatez que debe orientar el ejercicio físico. Entonces se atenta, ¿no? Kilometradas increíbles, a ritmos inhumanos, entrenan con un profesional cuando eres un aficionado. Entonces pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues depresiones, dejan la práctica deportiva, aparecen las sesiones, o sea, es la parte que no se venden en las redes sociales, ¿vale? Esa otra parte que es el día a día que sabéis perfectamente de qué estoy hablando y que el postureo ahí está y hay que saber que idearlo, ¿no? Eso es como lo de la moda, que bien le queda esto a esa chica, pero a mí no le queda también, o qué guapo que es ese tío, pero yo no sé cómo es. Entonces esas cosas, yo creo que sí que es importante educar en esos valores que el deporte tiene mucho protagonismo y combatiendo un poquito el... Pues sí, más fondo y menos forma. Y mirad que nos gusta si estéis en forma, ¿eh? Pero un equilibrio. Bueno, más preguntas porque estamos llegando al final, estamos tan a gusto que se ha volado la hora, hora y pico, no sé, Yo creo que el deporte bien entendido trabaja muchos valores en los chavales que para el día a día les sirven, la capacidad de esfuerzo, porque luego te esfuerzas, pero la satisfacción, yo solo hace fuerte, cuando subes y bajas el cojonado y te duchas y dices, ostras, ahora me he subido, ¿no? Ese bienestar que consigues con el esfuerzo es el saber disfrutarte, bueno, habías intentado subir pero no ha podido ser porque climatológicamente porque el grupo, también, el trabajar en equipo y el saber repartir las compás y no echarlas a los demás, sino un equipo es un equipo y las responsabilidades de todos y cuando tu compañero está mal el saberle apoyar para levantarlo. Yo creo que hay muchos valores que en el deporte bien entendido son muy buenos. Yo me preocupo a veces en los deportes de equipo que se tienden a profesionalizar desde muy, muy pequeños, a ver, hablanlo claro, estos críos de 6 años que juegan en equipos, y que todos los sábados pago sus padres y ves a sus padres de ahí y fervorosos y sus madres que pierden y casi un drama. Yo creo que profesionalizar el deporte es un drama. Pero eso ha sido toda la vida. Que tienes un drama muy compartido con todo, 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 y si perdías, perdías, y si no, te ibas a comer con tus amigos igual. Que ahora, igual nos lleva esa competitividad al estrés que a veces nos pasamos. Hay mal ambiente. Sí, hay mal ambiente. Un tema muy importante porque es un tema que abarca todo el tejido social. efectivamente, no solamente el deporte, no solamente los niños. de las familias, de los colegios. Yo lo que hablábamos antes lo que hablaba David un poco de la figura de los padres, ¿no? Sobre todo, es muy importante, ¿no? Mi padre me ha seguido a mí desde que era un clínico. Desde que era un niño, venía a verme a mí a todos los partidos. Mi padre se ponía en una esquinita por allá solo en el partido donde menos la gente estaba ahí más allá, ahí estaba puesto. Y a mí me ha tocado de todo. A ver, yo he ido con mi padre al SADAR me han salido los dientes viendo a Osasuna ahí en el SADAR y yo que lógicamente he tenido al lado personas que no sabían estar chillando, silbando, insultando, tal, pero yo veía como veía el partido de mi padre con sus amigos. Y yo decía, joder, yo quiero ver el partido y esto, como lo ve mi padre, no como esta gente, no sé, yo les veía fuera de todo. A mí me ha tocado de todo, me ha tocado parar un partido cuando yo jugaba en 3ª división en el EOS porque el padre de uno de nuestro equipo se estaba pegando con otro en la banda por el suelo. Pero yo que la educación de mi padre ha sido esa, y ha venido conmigo, yo le he visto a mi padre como un fin de nada, tal, o sea, yo me he visto a mi padre, o sea, yo si un día le voy a ser mi padre, se acabó, no vuelvo más a jugar al campo de fútbol. ¿Entiendes? Por eso, tampoco me sirve el que diga, no, mi hijo no le apunta a fútbol porque hay un ambiente que tal, que chillan, sí, chillan, pero la educación de cada uno, o sea, no solo es el deporte y lo que dices, yo que he vivido los deportes de equipo tiene mucha similitud a la vida, ¿no? El esfuerzo unido para conseguir un esto entre todos, al final, pues la familia es un equipo que los hemos con nosotros pasan los buenos ratos, los malos ratos, te ayudas, te apoyas, los trabajos, son así la mayoría de los sitios, ¿no? Un equipo que intentas entre todos sacar adelante un proyecto o sacar adelante lo que sea, ¿no? Pienso que la educación esa desde el esfuerzo para conseguir una meta entre todos pues es muy aplicable a muchos sentidos de tu vida. Pero que la vida cotidiana es parecido a eso, ¿eh? Eso es un poco lo que yo quiero decir, pero sí que es cierto que hay ejemplos y quizá mucho debemos de achacarnoslo nosotros, ¿no? Los deportistas profesionales que no somos conscientes de la repercusión que tiene cada cosa que nosotros hacemos, ¿no? Que ya recientemente pues ya Cristiano Ronaldo que tengo olo así a esto y a los... Todo es igual, ¿no? O a los de la pelona allá y se trae a todos los frutas de esto a tener el noblado así, asá, tal... Joder, si te das cuenta de que toda esta gente, entre tanta gente pues hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente que es sensata, se ha llevado las cosas, hay otros que... Menos. Hay otros que son menos sensatos y que si tiene un mechero en la mano te va a tirar un mechero y que está defendiendo la gente y que al final se queda más fácil o malo que lo bueno, ¿no? pero la figura de los padres y de la educación tiene que reforzar todo esto, ¿no? O sea, todo lo que se ve porque sí que es cierto y yo veo que en el fútbol pues sí que hay cosas la gente... o sea, la gente se pone loca y luego hay muchas cosas instauradas en el fútbol que no deberían de estar, ¿no? Por ejemplo, había tocado venir en el autobús dentro del autobús y llegar a muchos sitios y me dejaba la gente y me dijo puta, puta, y yo en el fútbol y me dijo puta, ¿por qué? Pues eso en el fútbol estáis acatados y no deberían de estar, ¿no? Igualmente que tienes que tirar a su crío así de la mano, ¿no? Y me lo está diciendo a mí y yo no lo puedo decir mirando por la ventana, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué? Porque esto en el fútbol está así un pelotarín y nadie le chilla en el jugueta y aunque se haya jugado el dinero y pierda nadie le chilla en eso. Bueno, pues en el fútbol estáis acatados pero ahí tiene que estar la figura de los padres para reforzar un poco de eso y saber, saber filtrarle a cría y saber lo que está bien y lo que está bien viendo un partido de fútbol yo digo que a una persona que no haces nada te pones a ver un partido de fútbol con él y en 15 minutos te sacas en la radiografía en los comentarios que hacen cómo se comporta tal sacas en la radiografía clara de 15 minutos ¿Qué bueno? Es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo en que esto esto es educación y yo, claro, yo siempre he sido muy crítico con el fenómeno este que comentas en el fútbol, ¿no? A mí me gusta oírte porque veo que tú también eres muy crítico con todo lo que conlleva, ¿no? A mí esas faltas de aspecto me parece que deberían ser sancionables por parte de los hinchas y bueno, yo creo que sí Y también de algunos jugadores Sí, efectivamente y de algunos entrenadores y de algunos entrenadores que conocemos que han hecho mucho daño en la educación de nuestros hijos porque es lo que dices son prescriptores de conductas y cuando uno es irrespetuoso sobre todo en personas muy mediáticas pues, claro, lo generaliza y la gente intenta imitar valores que atentan contra la educación y con la convivencia, ¿no? Yo pienso que sí que la capacidad de ponerse en el lugar del otro es fundamental la empatía es uno de los valores que decías yo creo que hay un valor si tuviera que decidir por uno que todos son muy interesantes es la empatía, ¿no? el deporte te hace ver que es que tu rival va a querer también ganar el partido o sea, aquí que no es mejor eso del fake play el juego limpio vamos a ver vamos a ver qué equipo realmente es el mejor vamos a demostrarlo haciendo ejercicio vamos a demostrarlo haciendo ejercicio no siendo marrullero ni con malas caras ni con mala forma ni escupiendo al adversario o sea, el juego limpio entonces yo sí que pienso que es educación que todos tenemos responsabilidad tienen los jugadores profesionales los entrenadores los profesores los padres ¿qué dices tu padre? bueno, eso es un ejemplo magnífico yo creo que hay ejemplos que no son tan buenos y yo sí que creo que hay que educar también a los padres hay que educar a los padres eso que comentabas yo estoy muy de acuerdo conmigo hay un enfoque de excesiva tecnificación y competitividad y abuelos de hecho hay muchos sitios que a los padres no les dejan entrar a los entrenamientos a los padres pues mira, eso es positivo a los padres no les dejan entrar a los entrenamientos sí, sí lo se ve cada vez más cada vez más hiposicios es triste pero es lo mismo porque como no puede estar el entrenador educando a los padres también pues claro y el padre que está la escuela de padres la escuela de padres paralelo paralelo bueno Rosa, a ver, sí una pregunta también que va un poco más allá y que viene a ello del postureo que contabas tú del sacrificio de la disciplina y el trabajo que decía Mancha antes y no hace tantísimo tiempo cuando una persona realizaba el currículum un invite para presentarlo en las empresas me decía me llamo no sé cómo tengo este DNI vivo aquí tengo estos años tengo estos estudios tengo esta experiencia profesional y me gusta hacer fútbol o bicicleta o estas son mis aficiones deportes casi todas algunas te exponías leer libros porque me quedaba un poco de caché pero en general la gente decía oiga si yo me tengo que presentar al técnico que no me conoce además de presentarme con esto tengo que decirles ¿qué hago? deporte entonces yo hago fútbol bicicleta lo que fuera ahora es un insistir ahora hay el 80% del currículum es formación una línea de experiencia es la de los veranos que has hecho algunas medidas de los veranos y ha desaparecido esa línea que para para algunos tenía valor o entendíamos que podía tener valor del deporte que practicas y lo digo porque recuerdo una vez a un director de recursos humanos en una empresa importante muy importante que decía cuando yo hago las entrevistas de selección es decir que se ha seleccionado por ahí 200 currículums y ahí me llegan 10 yo hablo todo el rato de deporte y el que no ha hecho deporte en equipo en esta manera no trabaja yo creo que es una cosa importante los deportes en equipo que tienen unos valores importantes pero no excluyentes si no has hecho este no me contrataría nunca claro yo no querría trabajar muy poco así no pero más importante es que yo no querría trabajar pero no está claro que en esa empresa a mí no me contrataría lo que pasa que puede ser puede ser que esa persona no haya hecho deporte en equipo pero esos valores que se adquieren en valores de equipo los ha adquirido por la gran mayoría en otros ámbitos que no sean el deporte ni han practicado yo dico que era una forma de decir que deporte en equipo construye personalidad para la vida sí 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 que hemos entendido hemos entendido o sea que yo no tengo tiene además de ser licenciado el no se toma sí sí bueno como que es un plus la igualdad de condiciones claro la igualdad de condiciones como la la igualdad de condiciones pero sería que haya hecho deporte de equipo bueno bueno mira aprovechando el tema de currículos que dices y que aquí hay representantes de asociaciones de personas que necesitan un tipo de ayuda ¿no? de diferentes colectivos a mí sí que me parece de importante y de recursos humanos sé poco pero si yo tuviera que destacar algo de un currículum de una persona es de aquella que colabora con una institución no gubernamental que ayuda a otras personas con su propio esfuerzo y ahí sí que me parece que el reto solidario de Día Navarra ha dado una clave que es hacer ejercicio físico para mejorar tu salud hacer lo que te gusta no tu sacrificio no no lo que te gusta y encima ayudar a terceros entonces esto es algo o sea tú has colaborado en un proyecto solidario y lo pones en tu currículum que dice mucho de ti eso es bonito ¿no? aún es más digo que podría ser hasta lo más importante eso es como lo del currículum en papel perdona que te diga a mí lo que ponga en un papel en una persona me da igual yo haría una entrevista y no soy de recursos humanos un tú a tú y me vas contando un poco cuáles son tus valores en la vida y qué haces y qué puedes aportar en mi empresa y en mi trabajo en equipo y ahí sí que el deporte yo creo que es importante también pero el ayudar a otras personas y que eres una persona que colabora y tal yo sí que creo que son valores importantes ¿sabes qué pasa también? que yo creo que ahí las empresas se fijan un poco en la inteligencia emocional de las personas sí, sí efectivamente y no consiste en saber en empatizar con los demás y en tener una inteligencia y unas habilidades sociales que ahí las tienen poco en cuenta lamentablemente de hecho ese reto con la relación entre el deporte como bienestar personal y el esfuerzo como recompensa social en la presentación había un dato y a mí me gustaría destacar un poco que se puede y es que nunca en el mundo ninguna comunidad ha conseguido esto pues de eso hay que sentirse orgulloso hay que sentirse orgulloso que se participes en el proyecto porque en mi caso yo te estoy diciendo lo que siento ¿vale? yo me siento orgulloso de estar en el proyecto pero claro el proyecto surgió hace un año y pico ¿no? a mí recuerdo cuando me pidieron colaboración primero en la página web para esas estrategias estas estrategias para tratar de ayudar a la gente o sea ¿en qué se puede ayudar a los demás? ¿se puede ayudar en algo a los demás? yo lo hago en mi propio beneficio o sea egoístamente lo hago en mi propio beneficio ¿por qué? porque ayudando a los demás siento un bienestar ¿vale? pero si encima ayudas a una persona pues es fantástico entonces yo creo que el proyecto ha dado en la clave ¿no? ha dado en la clave ese proyecto de unar los beneficios del deporte la solidaridad que haya un beneficio por parte de asociaciones necesitadas de ayudas económicas esto es una realidad ¿qué os voy a decir? estructuras que haya empresas que también se quieran beneficiar un poquito del postureo bueno también bienvenido pero es un postureo bienvenido el postureo porque es otra respuesta ¿eh? hay que soltar respuesta ¿qué más da? efectivamente o sea te quiero decir que eso existe pero no sueltan efectivamente es un posicionarse en ayuda de los demás colaboradores pues tú pues yo creo que es positivo lo humillemos por donde lo humillemos bueno con este maravilloso sabor de boca nos vamos a quedar ¿os parece? si queda alguna pregunta más bueno y aquí igual os echan no sé si hay alguna pregunta más algo más que queréis preguntarles y si no les damos un granísimo a ver Pachi a ver Pachi un momento me gustó mucho dejar la fábrica donde trabajabas en la fábrica ¿no? las que les trabajabas y pasaros dos una ¿te costó mucho sacrificio y dejar a los compañeros ahí y tal? hombre pues no la verdad que no me costó pero bueno yo con 18 años promesas no me querían en el filial de Osuna no contaban conmigo y yo claro lógicamente yo pasé a me fui a Marina con la fuga a la tercera división y tenía que trabajar yo estudié FP2 mecánica y bueno estuve tres años trabajando en la lucha que era una empresa de equipos de frenado y tal yo estuve en Ferberalde o sea fue una etapa de mi vida que la tomé con toda la naturaleza del mundo y pasé a ser como uno más y bueno pues en fin desde ahora tenía fiesta pues disfrutaba de otras cosas que hasta haber estado en el entorno no había disfrutado yo jugaba en tercera división y bueno pues los días que tocabas ahí salía empecé a tener un poco más movimiento con mis amigos de lo que me exigía lógicamente el fútbol pero sí que es cierto que bueno luego ya después de esos tres años cuando me ofrecieron volver a Promesas sí que me lo pensé porque yo volvía a Promesas no volvía al primer equipo otra vez entonces bueno yo tenía un trabajo dentro de lo que es una fábrica valorado que bueno que tenía un puesto de trabajo fijo que tampoco era sencillo tenía un puesto de trabajo fijo en una fábrica y volvía a Promesas mi ilusión seguía siendo ser futbolista pero ya había tocado aquello y tenía que dejar una cosa a la otra y volvía por nada en Promesas entonces no te pagaban una peseta pero bueno sí que tenía una excedencia y tuve claro que tenía que ir pero bueno para mí lo que me decía una ahí en la fábrica con 18 años empecé a trabajar ahí en la UNI y lo que me decían después te dicen que salí de la fábrica con 21 años y volvía a Promesas desde la fábrica y te diría bueno que ibas a ser profesional de fútbol y que ibas a jugar tantos años y que ibas a ser que no hayas partido ojalá y yo bueno también sube trabajando fines de semana y cambiaba los turnos con algún compañero para poder jugar y tal y te he encargado y decían puñal esto no te crea que te va a durar toda la vida no hay que cambiar los turnos este año no bien pero el que viene ya el viernes te he cambiado los turnos y tal es el moco eso es el más difícil reencajar tu vida cuando dejas el deporte profesional te dedicas a lo tuyo puedes vivir de eso eres públicamente muy reconocido luego el dejar el deporte profesional tienes el duro ¿no? el cajado sí, sí yo lo he vivido un poco ahora en mis carnes y como he dicho antes no es no es sencillo que te parezca que estás tú y pasas a y bueno has estado ahí en esa morágine porque cuando estás ahí en el mundo profesional porque hablamos ¿no? yo puedo romper una pequeña lanza a su favor de Cristiano Ronaldo ese tipo de gente ese tipo de gente vive en una burbuja totalmente diferente pues porque porque su trabajo además así se lo exige Cristiano Ronaldo no puede salir a ningún sitio nosotros tengo la suerte yo tengo la suerte que oye puedo ir a cualquier sitio la gente me respeta me habla me paso de aquí de tú de la para allá y me conocen cuatro quiero ir a Ibiza no me conoce nadie y ya está pero esta gente no puede vivir así no se los comen en todo el sitio se necesita un reservado a cordonar la zona porque va a que esté él o tal o tienen que vivir dentro de una burbuja es una escravitud es una escravitud entonces claro pues aquello es su circo su show su meter un hoy ellos viven así las casas comerciales lo otro hay que meter camisetas de que tal y hay que hacer el proyecto más allá el postureo máximo además de todo lo que son de que son mejores hay que hacer el postureo hay que hacer el circo para que todo aquello y pasar de una etapa y que te contraje y te ha pasado una etapa y que te ha pasado de ti un poco pues sí pero es difícil el aceptarlo no tampoco aceptarlo sino el día a día de pasar de estar ahí entrenando todo el día de estar a tope con los mejores y luego no bueno la gente yo me siento muy querido muy también dependerá un poco de las tocas de tu deporte que tú has hecho cómo te has comportado en el campo cómo ha sido con la gente porque si ha sido en plan vivo pues dirán bueno yo sé que no qué persona más agradable ha sido cómo se ha comportado en el campo que eso me parece que son mejores muy importantes de los profesionales del deporte de la ciudad de Navarra no tienen nada que ver yo creo Pachi Poñuel es como Induráin o sea son figuras ya referentes muy valoradas muy queridas pero no entran en esa fama fama es otra cosa ¿no? Pachi sí lo de Miguel además con más razón porque Miguel es muy complicado o sea que Miguel es el cristiano Ronaldo Miguel es la bicicleta Miguel a día de hoy y dentro de un montón de años vaya donde vaya lo conoce pero por su calidad humana que él es un tío muy normal muy llano y muy discreto y que bueno yo siempre he pensado que la discreción es una virtud eso es lo que más le pasa la normalidad yo siempre he dicho que joder yo tengo la suerte de vivir de algo que que me gusta que me apasiona que no la suerte de hacerlo en mi casa un montón de años y bueno y eso eso no me da derecho eso no me da derecho ni a sentirme más que nadie ni a tratar a la gente de otra manera al contrario siempre he intentado darle a cada uno sus sitios los que pulgan por alrededor de nosotros igual periodistas de los jardineros que cortan las entradas que recojan es lo que tú no te has caracterizado por la chulería si no soy una persona aquí lo tienes en tu edad hablando sobre deporte pero luego cuando otras no quieren bajar ¿eh? en tu edad en tu edad pues que sí que sí ya los quieren eso ahí tenéis os voy a poner ahí gran falta ahí tenéis un esto ¿por qué lo de la regla en Pamplona que nos quiere eso es algo que lo tenéis vosotros ahí no sé por qué no entiendo he vivido 45 años en Pamplona y lo tienes metido y yo 30 años en Pamplona he sufrido y fíjate que los impuestos y lo que dice esto en broma que no que no que mira yo soy de Tudela vivo en Pamplona y te digo que de verdad que en Pamplona se quiere mucho a Tudela mucho lo que más quieren son las caudas las caudas las caudas no tienen ni Pamplona hay que tener más puentes hay que tener más puentes queremos más y queremos más los chastros y si estamos aquí bueno, Navarros Navarros somos no te han dicho alguna catalana y en el mercado en el mercado estamos todos da igual si es la falla de yo estamos de antirriberdo mimi bueno gracias ¿por qué salió 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 antes que no tengo yo amigos y amigas y que no he estado de ir a Tudela siempre bajo de Tudela me lo paso maravilla hay gente más majo que no pero no nos vamos al fútbol y bajamos aquí a la ribera con los verenas con el web en la tercera edición por aquí bajas a la ribera siempre solías escuchar me puse Pamplona que siempre que tal que siempre para los de Pamplona lo sabes y ellos ves es una leyenda que la vamos a echar abajo a puros de aplausos y de retos nos damos un aplauso a todos aplausos aplausos